Hablamos de sensibilidades, de si estaban en el lugar idóneo o no estaban en el lugar idóneo. Yo sí tengo que decir que los informes que a mí me han pasado del atendimiento de los servicios públicos canarios, de sanidad, yo no soy médico, pero sí tengo los informes por escrito que fueron atendidos y de la situación médica de los mismos. No me gustaría andar más en la polémica de decir quién gana, quién tuvo la razón o quién no. La realidad es que esto nos tiene que enseñar que la próxima vez tiene que haber más diálogo por parte de las dos administraciones, y asumo parte de la culpa en mi persona, no en ninguna otra, que tenemos que por encima de todo poner el interés general de los ciudadanos y aquellos, aunque no sean ciudadanos canarios, tener la especial circunstancia de que vienen huyendo de lo que es la miseria, el hambre y la muerte. Y por eso tenemos como país del primer mundo que nos consideramos y aspiramos a ser de los de mayor calidad de vida de toda Europa, que está a la altura de las circunstancias. Y haciendo autocrítica también en la gestión de mi persona, insisto aquí, lo que propongo es no solo tender la mano nuevamente, sino corregir lo que podamos haber hecho mal en cualquier parte.